¡Suscríbete al canal! De música urbana, mejor posicionado que tenemos en la actualidad Que tiene más de 12 temas, si no me equivoco Que le ha dado a todas Pegado, 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 feo Que él hace un tiempo se pegó, tuvo una baja Eso como en pandemia Sí, pero como el ave fénix Sí Están rompiendo todo el esquema Mira, aparte de que posee una buena carátula Que es muy difícil en la música urbana J1, bueno, usted la femina lo dijo, está bueno Se ve muy bien, tiene buen performance Buen performance, tú diste en la Diana Se ha manejado muy, muy bien Perdón José Angel, además de los artistos urbanos De su categoría Que la gente conoce, o sea Tú sabes que hay muchos artistas que pegan canciones Pero la gente no sabe quiénes son Pero J1 ha vendido su imagen Y la mayoría de las canciones Yo además sé que por culpa de J1 La perversa golpeó una mujer Pero no es verdad Lo que pasa es que lo tuyo es Camboya Esteve, esta calle al final Bobby Capón Tome Castillo Pero en el caso de J1 Que por cierto, atención producción de Premio Soberano Este muchacho J1 Revelación del año Pero no Yo no sé si revelación No, porque eso es Sara Yo no sé si revelación No, porque hay otros No, pero él cabe en esa categoría Pero J1 ha tenido año excelente, excelente Y su música es limpia Porque hasta ahora Yo no he escuchado malas palabras Es limpia, sí No he escuchado malas palabras Y los niños consumen Las pueden escuchar La música Y la mayoría tienen tren de TikTok Se han pegado full de TikTok Y han salido ¿Y qué pasa con eso? La información con J1 Es que tengo bien, bien, bien claro De que en este preciso momento Sale de República Dominicana J1 hacia Colombia Para grabar dos videos De dos canciones Junto a un artista internacional ¿Cómo? ¿Cuál? Nada más y nada menos Que Peso Pluma ¡Wow! Peso Pluma que está muy bien Muy bien En este caso Elige al urbano dominicano J1 Para estar en dos colaboraciones A las cuales serán grabadas Su audiovisual ¡Qué bueno! ¿En Colombia? Sí Qué bueno porque Mira, hay música urbana Que se está haciendo Fresca, nueva Y con muchachos Que tienen un nivel de calidad Y que los urbanos Cortables Y también Artistas internacionales Como Peso Pluma Que es uno de los top 5 Los que más sonaron En 2023 en el mundo Sí En el mundo completo Paul Billboard Entonces Qué bueno Que tome en cuenta A una artista como J1 Que tiene menos de un año Pero J1 va para Colombia A grabar con él Un video Los videos O que él va a producir un video Donde va a estar J1 No Va junto Colaboración Una canción Dos canciones Dos canciones Entonces Perdón Eso entonces Es una contradicción Porque Santiago Matías En estos días Y yo estoy de acuerdo con él El género urbano El dembow específicamente Ha tenido una baja A nivel de producción Y a nivel de todo Pero aún así Aún así Aún así Artistas como Peso Pluma Se han fijado en él Luego dijo Santiago Matías Que Mike Tower Y Bullying Le pusieron como el color otra vez Y colocaron a la música urbana El dembow Sí, claro Otra vez en el ojo En el caso de J1 Quizá mucho Como lo vi en la primera entrega De Santiago Matías A lo foque En el Narciso En el Narciso González Decía como que Los muchachos se han quedado allí Este se ve como un payaso J1 Payasos quizá para algunos Otros le gusta su estilo Como él entra Bailando Los de enfrente Santiago dijo que era un payaso Una discusión terrible No, no, no No recuerdo No, es que no es así No es así Se armó una discusión terrible Y que tú lo vas a decir Que sí Como uno payaso Pero eso ha puesto A los otros muchachos De la música urbana Aunque sea Hacer algún performance O tratan De igualarlo Mira, está él Está Jayser Y ahora está Mestizo Que el tema que estaba sonando Mestizo, sí Está pegado Que fue el que grabó Con J. Lee ¿Sabes lo que da mucha risa? Que cuando uno de ellos Intenta sacar la cabeza Con una producción nueva Y los otros Que no están en nada Van y comentan ahí Es que lo se ando Y eso es lo que va a salvar El dembow Y esa porquería es O sea No va a paparte ninguno No, no, no Subestima Yo le auguro a J. Lee Juan éxito Con Peso Pluma Uno de los artistas Que Peso Pluma también grabó Con el álbum Oye, no solamente es cantante Peso Pluma también es compositor Sí, sí, tiene un tema Sí Y si él logra J. Lee Juan Oye, escuchen bien La hazaña De caer bien en México Bueno, se salvó De caer bien en México Dar el palo Porque es una de las plazas Más importantes Más importantes Y difíciles A nivel de Latinoamérica Y otra de las suertes Que tienen Es que está en la tendencia De los trenes de TikTok Todas las canciones De J. Juan Están en TikTok Y tienen sus coreografías O sea, que de ahí tu parte Que no veas tú Que también Yo lo que espero Es que J. Juan No comete el error De otros artistas dominicanos Que han grabado Con internacionales Como Peso Pluma Que pegan una canción O logran una colaboración Como esa Y se quedan Frenados No trabajan No dan la milla extra Y van las colaboraciones Y ahí voy con lo que decía Bernie Sobre la del alfa Y Peso Pluma ¿Qué pasa? Hay colaboraciones Que no funcionan El caso, en ejemplo Tokicha y Madonna Sin embargo En el currículum De Tokicha dice Yo grabé con Madonna No, y en el algoritmo ayuda En el algoritmo ayuda Es que ustedes Ustedes siempre pecan Como de ingenuos Siempre Y tú de malvada Una ingenuidad No, de clara Y de realista Y de pisar en la tierra No Porque ustedes ya entienden Que por qué Él va a grabar eso Con Peso Pluma Allá en Colombia Ya logró el error No, se trae la idea El más Pero están alucinados No Si lo hacen En México Si la pegan en México No ¿Tú sabes qué? Perdóname Muchos artistas Han grabado Con artistas Más importantes Que Peso Pluma Y no pasa nada Por el hecho de que J1 Nadie tiene la fórmula Del éxito Nadie la tiene Nadie Pero por el hecho De que lo vean Con Peso Pluma Tú no tienes idea La cantidad de gente Que tiene Peso Pluma Y acuérdate Lo que acabo de decir Si él logra Por lo menos Caer bien En México Porque con Peso Pluma Tienen la oportunidad De que conozcan Su talento en México Ojalá eso ocurra Pero dejen de contar Los pollitos Antes que la gallina Saque Perdón Perdón Peso Pluma es latino Permiso Que no es mundial Peso Pluma No es mundial Pero estaba en el ranking mundial Y Cardi no No es mundial No es mundial No, no, no Antes de que él cometa el huevo Cuando te vayan a hablar De Cardi B Óyeme Cardi B Es la artista Es la historia Del hip hop Que se ganó Un ángel De qué, de qué, de qué De los Grammys Norteamericanos Tociste Cuando se hable La primera mujer en ganarnos Cuando se hable de la historia De la nueva generación Del hip hop Tienen que hablar de Cardi B La grabó con la reina Con la suprema Del Óyeme Madonna ¿Qué pasó? No, pero no es eso Es que en la era digital Bernie En el algoritmo Para un artista Para un artista Hoy en día Es muy importante Grabar con artistas Como Peso Pluma ¿Sabes lo que pasa? Que regularmente Cuando un dominicano Hace ese tipo de colaboración Con uno Es porque ellos lo pagan Y ellos esperan Y ellos esperan Y ellos esperan Que ese artista Le dé promoción A la canción Y no es así Bueno Recuerda que también Esos internacionales Tienen los ojos En República Dominicana Cuando él logre El éxito Yo voy a aplaudir Señores Por fin Por fin Mientras tanto La que está cogiendo gusto En otro país Jamaica Con un urbano bolivua Es la perversa Por fin la pegó La perversa No se lo pegaron Ahora Ahora Raúl tiene Mal gusto ¿Quién? Iván hoy va de mal en peor Iván hoy va de mal en peor Pero déjame De mal en peor ¿Qué es lo que tú dices? Pero esa es mi opinión Casa Blanca Tú se ha hecho daño Íntimo compañero Pero esa es mi opinión ¿Y qué? Rosalía es una mujer Para mí Yo admiro a Rosalía Como artista Y como mujer Pero la perversa Tú supiste Que desde que fue aquel Fue aquel Ese hombre se cayó muerto La perversa Pero lo mejor es grabando ¿Qué tal? No, no, no Puede ser grabando El biscrespo Yo espero Yo espero Que Raúl Yo espero Ey Yo espero que Raúl Y la perversa Estén grabando una colaboración Puede ser grabando Pero yo creo Que ella Yo creo Que ella No es el tipo de mujer Para Raúl Alejandro Si están colaborando Óyeme Si están colaborando En esa isla Para una canción Y la perversa Viene aquí Si ni siquiera De un beso a su hombre La mardigo En el aeropuerto voy Y la busco Oye En el aeropuerto Oye bien Para que me cuente Tiene que ser Tiene que ser Que estén haciendo Ey Te está cambiando Porque está muy ofensivo Con las mujeres Pero espérate Entonces tú tienes que relajarte Y cooperar Iván Dímelo desde ahora Que tú tampoco tienes La venta tan buena Para estar hablando de feo Ya yo Me compraron ya Atención gordo y flaque De más Prensa internacional Oye ¿Será que inicia Una nueva novela Llamada La perversa Y Rauw Alejandro? No creo Ellos deben estar colaborando Ojalá Ojalá ¿Por qué tú no crees? Porque yo he visto Ajá El tipo de mujer Que le gusta A Rauw Alejandro Y creo que la perversa No es Machorra Como Rosalía Tipo Rosalía Machorra como Rosalía El gusto es mixto No hay una mujer Que enchule más Que la dominicana Yo lo sé Señores Yo lo sé Y no es que la perversa No sea una mujer hermosísima Y que tenga un cuerpazo Y que es deseada Pero yo creo que es una colaboración Que están haciendo En mi opinión Estoy hablando mal de ella Pero se colabora Dailín y Tecate Y colaboraron Y es que hayan rendido Ahora Y recuerden que En la nueva pareja La actual pareja de Rosalía Nada que ver con Rauw Pero que te van a ir ¿En qué se parecen? Van a ir en el cuerpo Claro que sí En el estilo Una vieja cosa buena Ahora Sea lo que sea perversa Sácale provechón Exacto El caso es sacale Y me cuenta Si es más amiguice Saca caliche Saca todo Lo que tú quieras Saca Pero saca Leña Si viene aquí Si saca ese caliche Te desheredo Yo también Perversa Leña Si yo me entero Que tú a ese cuerpo Leño Te voy a admirar Para siempre Que gallo Y tiene que traerlo Para acá Mi amor No pero mira De hecho A mí me parece Que la perversa Cuando se metió al quirófano Fue la mejor De las todas De las que se han hecho cirugía Sí Quedó súper bonita Súper bien La gente criticó No porque no se exageró El cuerpo No se exageró El cuerpo Sigue siendo Viviéndose delgada Y estilizada Pero creo que no es el tipo de mujer Creo que están colaborando Pero todavía tú insistes Pero es mi opinión Pero es que tú no eres Rao Pero es mi opinión Pero tú no eres Rao El gusto es de él Yo creo Rosalía Porque yo pienso Que a usted le gusta El biscrespo Porque Rosalía Es el biscrespo Hasta esa actitud Hasta el cuerpo Es el biscrespo Esta tipa está más buena No, no Para mí no La perversa está más buena Físicamente Para mí no Los gustos de Iván Son tan listos Para mí Rosalía Tiene mejor cuerpo Para mí Yo no hablo de cara Yo no estoy hablando de cara Ah, ok La perversa está más buena El cuerpo Y se va a apeludiar como nadie Su opinión va a más respetarse Pero está mal El golpe de la perra Vica Listo Sexualmente La dominicana Debe ser más acelerada Que una española Obviamente Debe ser Ella sabe Cómo se hace el majarete ¿Cómo? Se coge la mazorca Se raga la mazorca Se huele la mazorca Y ahí Y ahí Y ahí Ella sabe Cómo hacerlo Miren ¿Alguna vez Ustedes han hecho algo Por intercambio? ¿Un truco estético? No, este Airplay ¿Ya? Si eres cara Yo pregunto ¿Pero tú te has hecho todo? ¿Tú también hija? Yo me he hecho Pero tú me he hecho No lo habíamos hecho Pero tú deberías No, pero yo te doy el láser José Ángel Tú no te has hecho ninguna cirugía Nunca, nunca Pregúntamelo a mí Ninguna cirugía te has hecho ¿Cirugía? Ajá Cirugía estética Alectomía Papelero Y tres veces papelero No Para la sala Para Perdón Alectomía Y algo ambulatorio Algo ambulatorio De cortarte Parte de las aletas La nariz Esto Más nada Era psiqueta ¿Tú sabes que no? Porque ella es como Mucha del tito ¿Qué tal es? José, pero Fue algo muy Delicadito Porque nada que ver No, fue sencillo Fue leve Porque no hay una cosa Más femenina Que él hablando de eso Él es como una mujer Él no me hizo nada Pero que yo dije Hasta el gusto se hizo No, no, no Ya saben por qué Las alas de José Ángel Alectomía Y el blanqueamiento trasero También se le hizo Yelida Yelida Yo he hecho un blanqueamiento Me estoy dando la bala Y él lo repite Me estoy dando la La que se muñequeó Muñeca, muñeca, muñeca Y no le importa nada Es la mamá de Yailin Doña Wanda Y Mami Kim Doña, mi amor Ella en el video dice Estoy de horas Ella es abuela Pero es abuela No importa No lo tiene que ver Son ellas dos que gritan Porque hay que hacerlo Porque para arriba de ti, more No, yo estoy gritando Es ella Es que tú no gritas Tú nada más hablas Y ya, hay que hacerlo obligado Ah, no, pues eso es un privilegio No es mi culpa Pues déjalo proyectar, mujeres Entonces doña Wanda se operó Pero ella no es muy joven Ella puede Sí Están moceando Están moceando ahí Sí, se operó Se operó doña Wanda Cuidado, ¿eh? Se puede caer a los mentales Se puede caer a la maldita boca Ay, Dios mío Y se la pone seguro Ponle seguro Ponle seguro Ponle seguro Entonces Ay, qué fiega Maldito Continuemos Pues la fina doña Wanda Que yo pensaba ¿Y cómo ella va a cuidar a la niña ahora? Porque ella es la que la cuida Ella es la que le da todo Le eche la baña Le cambia el pañuel todo Claro Sí, bueno Parece que Wanda se hizo como lipo Fue Y lipo en los brazos Bueno Entera ¿Y quién te ha cuidado Una niña tecachi? Ay, no digas eso Está aquí todavía Un peligro Está aquí Está aquí todavía Estaba comprando ahí en la Dolce Claro, está aquí con su mujer Y aquí la ha zonado también ¿Qué? Aquí la ha dado gol Atención Policía Nacional ¿Qué van a hacer con tecachi? Miren Está mojado Él estaba aquí cerca Ustedes saben muy bien Dónde está la Dolce Gabbana Comprándose uno tenis ¿Qué? Yo también te voy a ver una peluquería Y está en un famoso hotel Atención Yo tengo los datos Tengo un famoso hotel Que se está metiendo Llámen a Yelida Se está metiendo al casino Parece que consiguió Un par de pesitos Es un hotel tradicional De la capital Aquí de la capital Un hotel tradicional Que está cerca Entre el polígono central Cerca del mirador sur Oh, hay hija ¿Cómo? Ah, ya Hay dos ¿En el bajador? Hay dos, hay dos Que se realizó escena De una película muy famosa Habana, Habana, Habana Lo que pasa es que Ustedes le están dando Información a la policía Que ya la policía sabe La policía no le interesa No, pero aparte de que A él es fácil de ver Y de identificar Automáticamente Usted lo ve Sea con capucha Sin capucha Los tatuajes de la cara Lo delatan Porque lo delatan Full Lamentablemente aquí quizás En un lado Oído sordo A esa noticia Oído sordo, mi amor A ese caso más bien Que tiene él Con la justicia dominicana Porque también Faltó a las firmas periódicas Que tenía Aquí en nuestro país Vino porque La mujer Llegó al país Se fue a la 42 A capotillo A grabar el video Con mestizo Y su recuo de amigo Y estaba ahí De que Papá está inadvertido Y todo el mundo Supo que Es ridículo Habló del país Habló del país De que Un disparate Y como quiera Está aquí A mí no me pongan Ese tema Ayuda de engañotarme De galillarme Una gente que tiene Está con una pompita Porque lo que la hecha Va y viene Doña Wanda Se puso Doña Wanda Se puso mamazota Pero hasta donde No le llegue El viento Y él anda Comprándote ni caro Y yo aquí De galillarme No Es tu trabajo Amores Es tu trabajo Y doña Wanda Es que ahora El cuerpo de mamiquín Que sacó Porque mamiquín Tiene la cuerpa Mamiquín Le he visto llegar aquí Con la cuerpa El que Wanda dijo Voy con el cuerpo De mi hija De mamiquín No se llevan bien Y lo contrario Que te tiran la escalera Mamiquín Mamiquín No se lleva bien Con su mamá Que su mamá No la busca Y si no la busca Entonces no es su mamá Dice ella Y yo hasta la entiendo Por ahí Yo en pleito De madre e hijo No me meto Porque De madre e hijo Solamente Hay que estar dentro Para saber Cómo fueron sus crianzas Su relación Y el dolor Y que en cualquier momento También puede haber reconciliación Como ha pasado Porque la familia Mamiquín tiene celos de Yailin En algún momento Tú sabes que los hermanos Siempre hay Que no Que tú la prefieres a ella Por supuesto Y mamiquín habla mucho De como ella Como ella Se fajó prácticamente A criar a Yailin O sea tiene mucho dolor A cuidar a Yailin Hay que ver que Wanda Lo que prefiere Es el dinero Si Mamiquín tuviera La misma cantidad Del dinero que proyecta La otra Quizás Pero la verdad Porque es su mamá Y eso Eso son muy crueles Pero es lo que ella dice Públicamente Bueno nada señores Nada no A las muchachas Del programa de las 5 de la tarde No de las 3 De las 5 Mi amor Ah ok Bebé agua Pónganse las pilas Porque la Yulay Las está dejando atrás Yulay No se sorprendan Si mañana la ven Con su nueva diva Yulay Hablamos ahorita Si ya lo saben Una piña Una piña Una piña Yulay Yulay